Es un día 9 de enero A ver, bueno No pasará nada Buenas noches, buenos días Vamos a comenzar con esta locura Porque hemos empezado fuerte ya hoy Así que voy a poner ya mi querida música Vamos a empezar con esto ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? Q-Music Ahí estamos Buenas y nevadas noches Una sesión más en el concurso Más hilarante y periagudo de este lado del limbo Yo soy Ramón Chulu Vuestro presentador favorito Y espero que estéis preparados para una sesión Llena de emociones, acción, peligro Y probablemente cosas punzantes Atravesando delicados cuerpos mortales Antes de empezar Recordemos que es lo que pasó en nuestra sesión anterior En la sesión anterior Nuestros concursantes consiguieron salir De manera muy rápida Y sorprendentemente Sin daños ni prejuicios De la capilla del mal Gracias a la astuta mirada de Julián Y su conocimiento sobre agujeros y dinero Siguiendo con un cuidado Extremadamente paranoico A mi parecer Ni que lo hubiéramos hecho algo Continuaron por el pasillo Donde se tuvieron que enfrentar Tres veces A una puerta atascada Con un foso lleno de pichos al otro lado Empujando y cayendo Las tres veces Porque lo de tropezar dos veces Con la misma piedra Es algo que se subestima En los mortales Llegaron Y al otro lado había Sí efectivamente Otro pasillo Este traía consigo Un cambio sustancial En la que los pichos Eran ahora horizontales En vez de verticales Y Fueron capaces de sortear Gracias al literal Ojo de halcón De Gertruda Excepto Julián Y Al final Magda Que descubrieron las trampas De otra manera Provocando El final De nuestra Escritoria de Smooth Favorita Que murió Siendo atravesada Por múltiples dardos No sin antes Todos Haber descubierto Un mensaje Escondido En el musgo Del pasillo Que ponía Hay algo En lo que no habéis caído Que llevó a Hades A investigar En el último foso Y encontrar Una puerta De madera escondida La cual Solo conocer Así Nuestros concursantes Se encuentran de nuevo Ante una encrucijada Deberían seguir Hacia adelante Y atravesar Las grandes puertas De roble A cuyo otro lado Habían escuchado Como murmullos Extraños O deberían ir Por la puerta Escondida en el pozo Si el Tiflin Decide contárselo Deberán decidir Una vez se recuperen De la pérdida De nuestra querida Magda Y de la aparición De un nuevo Concursante Verde Subido a una Cerda gigante Que está ahora mismo Abarrotando el pasillo Pero antes De continuar Como en todas Nuestras anteriores sesiones Os dimos la oportunidad De que participarais Nuestra querida audiencia En este humilde concurso Y complicarais un poquito más La vida De nuestros insignificantes mortales Os pedimos que eligierais A uno de nuestros concursantes Sacando de la encuesta Al nuevo integrante Para que nos revele Todos sus más íntimos secretos Para que nos sea capaz De esconder la verdad A nuestros ávidos ojos Y oídos Y vosotros elegisteis Al más veterano del grupo Hades Por fin Hades Os odio Escuchas tu nombre Y sientes Lo que ya llevas temiendo Cinco ocasiones Que te fuera a pasar a ti Que es Una fuerza Como una presencia Que se introduce En tu cuerpo Y te Y de repente Te transporta A Voy a Espérate Voy a poner música Un poco más Un poco más Mi música de ascensor Que me gusta más Y te Introduce Esta fuerza Que se introduce En tu cuerpo Y te transporta A recuerdos De tu pasado Que llevan a tu cabeza A una fiesta De empresa Tu padre Y todos sus amigos Estaban allí Y no hacían más Que llenarte la copa De ese líquido Que tampoco te gustaba Pero que Se te subía a la cabeza Y te hacía Perder un poco El control ¿Recuerdas la sensación De Recuerdas la sensación De desinhibirte De Conseguir De repente Confianza Que nunca habías tenido Con ellos La sensación De que era tu momento Para contarles todo Lo que Te habías callado Durante tantos años De estar a su alrededor De contarles tus sueños Tus miedos Todas esas cosas Las consecuencias De esa noche No llegan a ti Ahora mismo Sino Porque Antes de que lleguen Vuelves en ti Y solo te queda Esa Sensación Esa Ganas de contar cosas Esa confianza De hecho Te encuentras Bien Te encuentras feliz A gusto En este lugar Extraño Lleno de peligros Pero te encuentras Mejor de lo que Te has encontrado En mucho tiempo Estás Contento Y Aquí Es cuando lo dejamos En un pasillo Con probablemente Todavía más trampas Con el cuerpo De Magda Todavía a los pies De Julio Una cerda gigante Con un goblin Aparentemente Cubierto De lo que Podríais llamar Basura Sin equivocaros mucho Y tapando La mitad Del pasillo Así que Os voy a poner Música De pasillo Donde está Mi música De pasillo Tengo música Para todos Chicos Aquí Y Cuando queráis ¿Qué queréis hacer? Bueno Yo ya he llegado Hasta allí ¿No? Si quieres Moverte Y eso Estás viendo El culo De una cerda Gigante Ahora mismo Que antes No estaba A ver Gente Bueno Tampoco es lo más raro Que habéis hecho Que Si queréis Seguir investigando Por aquí En vez de Seguir dando Los cabezazos Que he encontrado Algo que deberíais Haber encontrado Súper obvio Como llevo Toda Este rato Diciendos Venga Tengo un problema Por tu cara Diría que tienes Muchos No Está Bonnie Está atascada aquí A ver Julián Cachondazo Llévamelos por aquí Que no me están Haciendo ni puto caso Tú que eres un crack Trémelos Anda Guapo Quizá No pueda ir Hacia atrás Aunque no gire La última vez Que hicimos eso Salió muy mal No está Completamente Atascada Todavía puede Maniobrar un poco Pero Va Sí Voy a intentar Una cosa Y no va a salir bien Pero ¿Puedo bajarme De Bonnie Y llevar a Bonnie En brazos? ¿Cómo? Es una Cerda gigante Y eres un Goblin Mario Eso es una Gran respuesta Es como Veo tu punto Pero Aún en sí Puedo intentarlo Entiendo Entiendo lo que dices ¿Qué pretendes hacer? Ponerla En tu barbilla Como si fueras un Voy a usar El escudo Como si esto fuera Asterix y Obelix Y voy a llevar A la cerda Encima del escudo El escudo Es bastante más pequeño Que la cerda Es una cerda Cabra Mario ¿Recuerdas cuando te dije ¿Quieres una cerda normal O una cerda gigante? Gigante Gigante Lo más grande que tengas Esto va a ir así Entonces Si no puedo hacer eso Solo queda una solución Voy a girar a la cerda Preparándome para Cargar hacia Hades Puedes girar a la cerda La cerda Va un poco así Bueno Esto no va a ir mal Esto va a ir estupendamente ¿Alguna? ¿Algún consejo? ¿No? Pero por encima De su cabeza ¿Qué cojón? Ante la luna Frena a Hades Y ya está No pasa nada No, el plan es He visto que había Pinchos Y eso preferiría No pisar los pinchos Retrocedo Algunos Creo que Las dos primeras Las dos primeras Están marcadas Por las monedas Que las habrá dejado Ahí el halcón Pero las siguientes No están marcadas Las siguientes Están todas marcadas Porque cuando hice El recorrido Al contrario Las estuve pintando Ah, vale Le dejé las ceras Vale, no recordaba Pero el señor Me ya ogué las ceras True, true, true Vale, están todas marcadas Vale, en ese caso Voy a decir Bonnie, ignora esas mierdas Ve dando saltitos Eh, lo hemos hecho muchas veces Solo nos matamos en una ocasión Vamos a ello ¿Algo de cerdas? No, no voy a hacer de cerdas Por favor, por favor y gracias Según te Ok, que Vas con tu cerdas Voy a azuzarla Voy a azuzarla Y voy a tirar pa'lante A ver qué pasa Intentando esquivarlas Vale, lo único Como es un pasillo Bastante estrecho Te voy a hacer tirar Una tirada de estrecha Con la cerda Vale Con la cerda O sea, con los stars de la cerda Pero ayudándole tú O sea, con ventaja Vale A no ser que nos ayude a azuzarla Y digas No, no No, no Voy Voy a tirar Voy a tirar en ventaja Con la cerda Un uno y un cuatro Para un total de cuatro Estudio de suerte Pues eso En cuanto haces así La cerda ha entrado en un sitio En el que no conoce Y está un poco Tú la notas un poco Que está Comiendo Entonces en cuanto haces así Y dices Pa'lante Y va pa'lante Y la primera que pilla La primera que mete Todo pedazo de pisotón En la esta Sin fijarse Siquiera En nada Tornito Espérate ahí No Ya lo ha pisado Ya lo ha pisado Entonces ¿Cuál es el AC De tu De Bonnie? ¿Es una tirada de ataque? Sí Voy a usar mi reacción Mirarse la ficha Esta está bien Puedo usar mi reacción Para sumarle A su AC Si le das O sea El AC de la cerda Es Perdón AC de cerda AC de cerda AC de cerda AC de cerda Es 12 Y si le das Puedo usar mi reacción Para sumarle Uno de 8 A la AC Vale Eso 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 si le da O sea Si no le da Le van a dar Dos datos ¿Ves? Como dos datos Están dirigiendo Directamente hacia La cerda Vale Pues voy a gastar Uno 12 No de hecho Le dan 3 Vale Perfecto Estupendo Maravilloso Pues voy a intentar Sumarle a la A la esta Uno de 8 Para que la AC Se convierta en He sacado un 1 Que poco me va a durar 13 13 Le vuelven a dar Tres dardos Bueno Adiós Bonnie Recibe 18 puntos De daño Punzante Y Tienes que hacer Una tirada De salvación De constitución Con la cerda Vale Vale La especialidad De Bonnie Eso está bien Vale 17 Recibes La mitad Que son 10 puntos De daño Por veneno Bonnie Igual Igual Tienes que ir Con más cuidado Una cerda Gigante ¿Qué tal va? Está en las últimas Vosotros Ha dado dos pasos Madre mía 5 segundos Me va a durar Pero bueno Te dejo Porque solo una Para adelante Que hayas dado Solo uno de los El resto Que te ha pinchado Ha conseguido pasar Lo suficientemente rápido De hecho En cuanto Ha dado los dos pinchos Ha ido a turbo Velocidad Hades Como no te salgas De ahí Te atropella Porque la pincha De hecho ¡Muy bien! Sí En principio He girado la esquina Vale Y Derrapas Al final del todo Pero has pasado Por todo el pasillo Y te has llevado Esos puntos Bonnie está Cagándose En toda tu vida Pero bueno Estás al otro lado Del pasillo No ha hecho muy bien Está como nueva Ah Quieres uno nuevo Pues mira Mejor Más carne ¿Más carne? Sí Ya te contarán esto Lo has estado viendo ¿No? A ratos ¿Tú eres de tocar O de mirar? ¿Tocar? Sí Ya sabes Esas manitas Te las puedes guardar ¿Ah, sí? No ¿Qué poco vas a durar muchacho? Mejor Más pruebas Más datos Venga Los demás Eh Yo antes De avanzar Me voy a acercar A donde más Una vez Y voy a decir Pero no muchacha Hombre Pero bueno A ver ahora Como se lo decimos Al Eduardo Es joder Que amaba Con locura Y con Y la Agarro asido Los hombres Empiezo Magda Hombre Chavala Muchacha Guapa Guapa Y ya que estoy Pues voy a empezar A tocar así A ver si encuentro algo Que nos pueda servir Me voy a acercar Y le voy a dar con el palo Pobre Pero bueno Ella no lo voy a Deja el cadáver Hombre Yo el cadáver lo dejo Lo que no voy a dejar Son las pertenencias A ver si hay algo aquí Que no puede venir bien Es que tú lo apañas todo Eh Hombre O sea No me voy a ir ahí Y a lo mejor Yo que sé A lo mejor Tiene algo Un palo Con pinchos O yo que sé Yo que sé Pero para qué lo quiere ella Para nada No Vamos a ver si No sé Bueno pues Antes de nada Miogui va a mirar a Bagda Va a sacar así Como Va a buscar Saca la petaca Le pega un buen trago Y dice Bueno venga Quizá tengas un poco de razón Pero a lo mejor lo hago yo Que a ti Tú no le callas demasiado bien De verdad Bueno vale Pero como la idea ha sido mía Lo que encuentres Lo compartes Te veo A ti muy Muy sagaz Mira a ver si Si hay algo Pero con todo el respeto Del mundo Vale Tira Investigación Tira mi respeto No respeto Lo habéis fallado Trepitosamente No hace falta Ella no lo va a usar Magda querría que lo hiciera Siete Te da un poco De hecho te da un poco de cosa De primeras No ves Nada Y te da un poco de cosa Meter la mano Porque tenía ahí Tenía guardado el este En lugares bastante íntimos Las bolsitas y eso Entonces Te da un poco de cosa De meter la mano Así que dices No encuentras Encima suyo No tenía De primeras Nada Tiene una daga Y una Y un Estoque Que no lo habéis visto utilizar En ningún momento Pero lo tenía encima Y es algo que Pues podéis ver perfectamente Pero del resto No encuentras No te quieres meter más Me ha encontrado Toma esto Y le doy la daga Un pincho Un pincho Bueno anda Guardala Pero vamos Que Yo no hubiera andado Con tantas Que marda Hombre Y por eso Vas a morir Asesinado por alguien De este grupo Bueno ya sabes Lo que dicen Algo dirán Vámonos Ya sabes Ya sabes lo que dicen Sí porque para volver A decir Fallo y error Mejor me cayó la boca Y lo digo Go on Ok ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a volver? Sí vamos Sí Volvemos A ver Evardes A ver ¿Qué quieres hijo? A ver Que os vais a quedar allí Vais a venir aquí Podrías quitar Tu cerdo del medio Estoy intentando pasar No Ocupado Giro así la mano Por la esquina Venid Sí no Te vemos Hay una cerda gigante Bloqueando la salida Es difícil No danse cuenta Se llama Bonnie ¿Y tú te llamas Clyde? No ¿Qué? ¿Por qué? Eso no tiene sentido Ah no sé Conocí Eran unos groupies Que tenía yo Más al lado Por cierto O sea Estáis a un lado A otro lado Del pasillo largo Así que es ¿Te llamas Bonnie? Sí No Ah vale Lo digo para que se vaya Vais a volver Andando tal cual Para atrás Andando tal cual Esquivando las cosas Voy a volver Volando Me voy a Destransformar Y Supongo que veo que La cerda Está gravemente herida ¿No? Es bastante Obvio De hecho Los dardos Están todavía Clavados En el Pobre bicho Vale Pues Me acerco a ella Y es como Ay No Magda Y ahora Este pobre Jabalí Precioso No Sois unos brutos Y le tiro Un Cure Wounds Como que brutos Pero si Han sido Los pinchos De la pared Chica Que yo No Magia curativa Que mi dios Apedos Te bendiga Ha pasado ¿Ha pasado algo con Magda? Eduardo Es amigo Tristes noticias Tu novia La has pichado Le han trao una miaja a Pechusque Si es que Una menos Yo lo siento Hay que ser un hombre Y superar la pérdida De tu gran amor Verdadero Colombría Joder Estamos en el infierno Ojos bonitos Que esto va a pasar Esto es masculinidad Extremadamente tóxica Trece Trece Puntos de curación A la cerda Por cierto Una cosita Julián Si que vuelves Sin ningún problema Porque Desde donde estás tú Hacia allá Todas las habíais descubierto Pero Miauvi Desde donde estabas tú Hacia atrás No todas las habíais descubierto Y habías llegado a esta Ahí corriendo por la pared Así que en cuanto Empiezas a volver hacia atrás Pisas Una baldosa Que no estaba descubierta Y que acabas de descubrir Que me descubrirá Mi hermano ahí Y vas a recibir daño Sorry Te pasa por las paredes Son como misiles ¿No? Sí Poder hacer reflejar misiles Como reacción ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuérdamelo Pues Reduzco Un de 10 Más 14 El daño Sí Vale Todavía O sea Aún así Te da ¿Cuál es tu AC? Eso es una muy buena pregunta Es 17 Vale Te dan 3 Así que recibes 19 Menos Los que Menos lo que tires tú De daño Bueno Y si no se cae el dado 3 puntos de daño O sea si recibes No No Reduzco 2 Más 14 Que son 16 Y recibo 3 puntos de daño Ah vale 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 Entonces Has parado 2 Pero 1 Todavía te ha dado Te ha dado flojito Pero te ha dado Y tienes que hacer una Tierra de salvación De constitución Porque ese que te ha dado Es venenos Tengo resistencia Al veneno Pues nada De verdad Odio a los monques No dejan Matarle nada Pero bueno Resistencia Es que lo reduce a la mitad Si reciben a la mitad Creo que No No me Es inmune creo Sí 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 Eso Pues nada Te da Pero Vosotros Bueno No habéis visto Pero Cosas que han matado Al resto de tus compañeros A ti ya he dicho Te lo quitas así un poco Te va a dejar un poquito De marca Pero nada más Puedes llegar al final Perfectamente Técnicamente Como ha bloqueado Por completo Dos dardos Los ha cogido Ya ya lo sé Pero bueno Para qué quieres tú Bueno Quiere decir Tienes dos dardos Si los quieres Tuyos son Y eso ya Eso estáis en la Podéis ver La cerda es Bonnie Bonnie Bueno no sabéis Sí ha dicho Que se llama Bonnie Todavía podéis pasar Está bloqueando un poco Pero no bloquea totalmente Y podéis ver A Ades Diciendo que vengáis Para allá A ver muchachos ¿Qué pasa? A ver Habéis leído Lo que pone en la pared Es verdad Dale Dale un poco al coco Julián Tú no te esfuerces Muchachos Que tú eres muy guapo Pero también vas justito Oye chaval A ver si te voy a tener Que hablar de dos hostias Ojalá Tonterías Tonterías las justas A ver Sí Que a ver Qué pasa Qué coño ponía En la pared No me acuerdo Yo lo he visto Desde la tele ¿El qué? ¿Qué has visto? Que hay un agujero ahí Para pasar En el agujero Y otro Hay una puerta En el puso Tú vas a hacer El nuevo Rick No Oye Ya que esperas Para decirlo Hombre No sé No, no No digo tú Digo el lado este ¿Por qué se supone Que no os tengo Que decir estas cosas Que tenéis que pensar Que me estáis dando Todos los datos Fatal Esto De esto Voy a tener que tirar La mitad Anda Venga Pero ¿Haces chiquillo? ¿Qué te ha pasado? Estoy bien Estoy normal ¿Qué me va a pasar? ¿Estoy normal? No estamos todos normal Estamos todos normal Algunos os veo tensos ¿Quieres un traguito? Más tú Más no Más no Ya he probado el café antes Cosa más asquerosa ¿Dónde he sacado el café? Este chico Cosas del infierno No lo entenderíais No estáis en ese club Miro alrededor Y me va súper confuso Pensaba que estábamos En el infierno No sé ¿No? Sí, ¿no? Vale ¿Me puedo acercar Y asomarme al foso? A ver si encuentro Sí Una vez Que te asomas Y ya sabes Lo que estás buscando Puedes ver Exactamente En la parte La pared sur Pintado del mismo color De la piedra Pero que se ve que es Hay una Puerta de madera La pared sur Es un tablón La pared sur Es la que está Abajo Abajo Ok Vale Y eso Hay una puerta de madera Que Que Permitiendo La continuidad La continuidad de esto Diremos Que podrá pasar Muy difícilmente Una cerda gigante Pero Bajar con un martillo Y empezar a romper Los pinchos Uno tras otro No, no Los pinchos Los vas a tener que evitar De alguna manera Pero hay una Porque la puerta La puerta No está Abajo del todo La puerta está Encim O sea Están los pinchos Y unos Treinta centímetros Por encima Está la puerta En la pared Vale 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 No hay un No hay un suelo Debajo Vale A ver Yo creo que lo primero Que tenemos que hacer Bueno yo creo No, lo primero Que tenemos que hacer Es abrir la puerta Esa ¿Se puede abrir desde aquí? Alguien así que tenga Algo largo Un martillo Una maza Un algo Tengo una lanza Una lanza Ah pues no Pensaba que eras El nuevo Rick Y resulta que es El nuevo Joselito Dale caña Ser paladín de Fedora No es fácil Y voy a intentar Bajar Por el Has dicho Fedora Como la diosa De la naturaleza Fedora Vale ¿Adora está un sombrero? Sí ¿Qué? No La diosa esta Que se ocupa de La naturaleza Y los animalitos Y esas cosas Fedora ¿No? Mira a Fer cruda Casi seguro A mí no me mires Yo sirvo a Priapo Casi seguro De que es un Saco al dedo De los sombreros No me consta Dale Dale Como paladín que soy Voy a bajar ahí abajo A ocuparme de esto Vale O sea Lo que quieres hacer Es escalar Hacia abajo Hacia el fondo del todo ¿No? Voy a mirar primero Está O sea Hay como mucha altura Desde donde estoy No llego con la lanza Directamente para intentar Abrir desde donde estoy ¿No? Desde arriba del todo Sí que Imagino que la lanza Es bastante más larga Que tú Es una lanza De persona grande O una lanza De persona pequeñita Tiene alcance De 10 pies Vale Con 10 pies Sí que llegarías Llegas muy justo En plan Vas a tener que hacer Mucho Para Darle un poco Pero sí que llegas Llegas a tocarla Así un poco Igual Igual necesitas que alguien Te agarre o algo Para intentar que no Desequilibrarte Si quieres hacer algo más Pero llegas justo ¿Tenéis una cuerda Por aquí? Sí Tenemos Una cuerda Oye ¿No querrías poner A lo mejor Un escudo Sobre los pinchos? Se le doy un calazo Déjale Déjale Que lo está haciendo Déjale Está Perfecto Si esa es su primera intuición Me acerdo A Hades Está al lado de la cerda ¿No? Le puse un poco Por la cerda gigante Y le pongo la mano En la frente ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre o algo? Ahora con tu mano En la frente Un poco peor ¿Por qué? Excepto que me vayas A curar Que Lo has hecho Perfecto Le voy señalando Una de las 438 heridas Tiene un body chart Pero no le cures Deja a la muchacha Deja a la muchacha Si ha sido su primera intuición Que no merece nada Bueno Mientras tanto Le voy a ir atando La cuerda Así a El de los gorros Y voy a atar A una de las patas De la cerda Podrías atárselo A lo que viene a ser El cinto De la montura Pero Atárselo a la pata Si quieres Ok Bonnie no me falles En esto El de la cuerda También Por favor Perfectos nudos marineros Lo he hecho Vale Entonces lo que estás Intentando hacer Es abrir Golpear la puerta Hasta abrirla Con tu lanza En realidad Quiero hacer Misión imposible ¿Qué estaba pensando? Quiero hacer Misión imposible Y bajaré a hacer Con la lanza Desde la altura Vale Pero en serio No quieres poner Un escudo Sobre los pinchos Para no 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 ¿Por qué? Entonces yo no tendría escudo Tengo que recordar Una cosa física Que he contado En varias ocasiones Por la persona Que le evita aquí Es que si estás volando Y no tienes A lo que agarrarte Hacer así Hace que hagas Uh Para atrás Así Sí Sí Pero ¿Eso quiere hacer? No No es 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 Ya pero que no haces fuerza Para adelante Haces fuerza Contigo Para atrás Bueno A ver Puedes hacer así Después Golpear contra la pared Y hacer para adelante Bueno Sí El plan es hacer de yo Yo una y otra vez Claro Vale Vale O sea Nuestro con la lanza Es hacer tú Como de péndulo Y Con la lanza Con la lanza a la vez Sí El típico tronco El péndulo de Droppington Famoso Sí Vale Lanzame Yo pongo el pie encima de la cuerda Por si hubiera que frenarla Repentinamente Por algo Ok O sea lo dejo solo encima Ok Eh Tírame atletismo O acrobacia Acrobacia Me parece más acrobático esto Tira acrobacia Vale He pasado de emocionarme A decir El circo del sol Eres tú el que estás viendo aquí Siete Wow Hoy es tu noche Mario No, no, no Cuando soy jugador Son estas mis tiradas normales Vale Atento Porque sí A ver Te cuesta un poco Vas Te cuesta más De los que Más de lo que Estarías pensando Y muertos Veis Así Tranquilamente Como el otro va Al final sí que consigues De hecho Te da O sea No tiene mucha resistencia Se abre bastante fácil la puerta En cuanto la consigues dar con un poco de fuerza Se abre para atrás El problema es que Te ha costado tanto Y has estado dando tantas veces así Que la cuerda ha hecho Y se ha roto Y estás cayendo A los pinchos De cabeza Porque Ojalá hubiera puesto Se ha ido raspando Se ha ido raspando En el este Una atrás Una atrás Y otra Podemos intentar cogerle O sea De la que Pero no es pequeño Tú estabas Tú tienes Es una presión pasiva De 19 Serías el único Que te dejaría Hacer una Una tirada de destreza Para ver si Le coges Venga Porque eres Te has dado cuenta Has sido capaz de darte cuenta Un chelpe de destreza ¿No? Sí Bueno Me ha encantado conocerte Ser Drup Un 7 Tú no Ves Ves Eso Ves Perfectamente Como la cuerda Se rompe Y dices Ala En el momento En el que consigues Abrir la puerta Notas como La cuerda Deja de Sostenerte Y caes Hacia abajo No caes Los 20 pies Porque ya estabas Bastante caído Caes 10 pies Voy a ver Cuánto era esto Espérate Ojo Si tan solo hubieras puesto Un escudo Debajo No tiene que haber Alguien Nadie me lo dice Primera vez Que Escu ¿Qué? Vale Escupe Escupe Todo bien Todo va perfectamente 22 puntos de daño perforante Y tienes que tirarme una tirada de constitución Porque están envenenados Mario pintándose la cara 45 minutos Mario jugando 20 minutos Es que te estás recibiendo Todas O sea Madre mía 19 a la tirada de salvación de constitución Vale Recibes la mitad Que son 13 puntos de daño por veneno He tirado muy alto Y Podéis ver Ahora estás Estás en el fondo Hay algunos pinchos que están Sobrepasándote una pierna Y pues Te escuece un poco Pero La puerta está A unos Cinco pies De donde estás Y Y está abierta Habéis conseguido abrirla Me asumo así un poco yo Oye Rupi ¿Eh? ¿Cómo vas? Éxito parcial Muy bien Muy bien máquina Segura Todo va bien Me desagro flojito Necesitas ayuda para desempararte Tampoco necesito este músculo Perfecto Perfecto Eh Vaya Eso me acabo Me acabo de acordar de una cosa Eh ¿Dru? ¿Dru? ¿Dices que te llamabas? Sí Yo asomo así un poquito ¿Puedes llegar desde ahí hasta la puerta? Saltando un poco sí que llegas Te cuesta un poquitín Pero sí que eres capaz de escalar Vale Vale Voy a castear Wall of Stone Sobre los Sobre los pinchos A la altura de la que está la puerta Eh Es que estoy ya un poco mayor Y me falla la memoria Por favor Es el meme La cara de Que mala joke to you Murmuro mientras apunto No usan sus habilidades en los momentos adecuados Falta de memoria Puedes ver el momento en el que Mario muere un poquito por dentro ¿Recibes? ¿Cuatro puntos daño? No, no De daño psíquico Eh Es Es literalmente lo que dice la palabra O sea Es un muro de Supongo que lo puedo orientar como quiera Eh Decido orientarlo horizontalmente De 10 por 10 pies Y no sé cuántos hinches de Eh 6 Bueno lo podrás Lo podrás Hacer Por lo grande que quieras Imagínense Sí O sea Hasta Sí Hasta 10 por 10 Que es lo que ocupa exactamente Esto así que Pues sin ningún problema Drup En cuanto te levantas un poco Y te pones en la esta Ves como Gertruda Hace una Pared Eh Donde los pinchos que has visto Y Y Tocado Eh Anteriormente Desaparecen de la vista De todo el mundo Y hay un suelo perfecto Puesto en el fondo De él Y esto no lo hemos hecho antes Porque Es que me falta práctica Entiéndelo Yo ya estoy mayor Ya estaba jubilada Dedicándome a mis cosas Y a mí esto de las aventuras Pues no Solo es de tiempos de juventud Hay que defender siempre a la gente mayor Esto Esto No hay nada más Voy a gastar Voy a gastar mi bonus acción En gastarme Mi única carga De Second win Y curarme un poco Porque Me duele ahora mismo El El todo Pero si tienes Un montón de puntos de vida Que tejita de verdad Pues ahora Te curo yo ahora No te preocupes Tengo 18 más Muy bien Está todo bien Ya no Ya no tengo eso Esto es un descanso Corto Murmuro mientras apunto Los aventureros Tienden a sentirse culpables Por cosas que en efecto Son culpa suya Bueno Bajáis Bajadme a Bonnie Bajamos Bajamos Voy a Voy a hacer una cosa Otra cosa Ay mierda ¿Dónde estaba? Voy a utilizar Polymorph En Bonnie Ok En una cerda Aún más grande Una cosa Ambos son de concentración Ah Espérate Igual mejor no Igual mejor no Igual me voy a grabar Los pichos Como me voy a grabar Ah vale Mierda Vale Pues entonces no Entonces no Gracias por decirlo Sí Menos mal Te viene así Un poco la idea Ah no espera Gracias a Priapo Menos mal Que me he acordado Ay no No digas que mi hermano Es Priapo Por favor Yo he oído una voz en mi cabeza Y eso siempre es Priapo Le digo a Bonnie Venga Bonnie Vamos Bonnie que tal es Bonnie es mansa Es No tírame un animal handling A ver que tal Se te da Bonnie Literalmente es una cerra Que se encontró un día Una jabalí Que se encontró un día En mitad del campo Comiendo boniatos Esto es así Diez Te bufa Te bufa un poco Pero es probable que Pero está Parece como que está buscando ya A su goblin Que es en plan Ha desaparecido He oído gritos Así que no te hace caso a ti Pero se va acercando Hacia donde Hacia donde Antes se encontraba De hecho Tú Drup La ves asomando Su gófico Bonnie Te van a bajar Con la cuerda Bueno a ver Creo que es la Le va a costar Igual va a tener que Meter tripa Un poco Y hacer un poco así Y hacer la puerta Un poco más grande Pero Con un poco de esfuerzo Va a poder pasar Si no empujamos Vale Voy a Yo sí que voy a Castear Polymorph En Bonnie A ver Espera que lo encuentro Porque lo he perdido Le voy a Apuntar un dedo Así Hacia Bonnie Y decir Volaré Cantaré Y no me suena Hasta la canción Ahora sí que Le voy a convertir En un gorroncillo Chiquito Así A coger Está chiquito A coger así Y voy a dar Un salto para abajo O bueno Me voy a bajar Como sea Y así Voy a poner Drup Ahí en el hombro Toma majo De hecho De hecho Puedes ver Como Bonnie Cuando se acerca A Drup Se pone A los pies De Drup En plan Bueno Pues te subes ¿No? Sí Nos cuesta Mucho Nos cuesta Mucho Bajar Podéis Os dejo Bajar Un poco Con un poco De cuidado Y eso Y la cuerda Que os queda Que ahora Es bastante Más Corta Es la mitad Ah bueno Bueno Cuidado Bueno 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 Lo puedo hacer Un nudo marinero Ha pensado Que ibas a hacer Mending No 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 Te amo Mending Pero Mending Si me para Porque a mi nunca Me voy a dejar Usar Mending Mending Es para cosas Las pocas cosas Que sirven Es para cosas Como esta Por eso Pensaba Que se había emocionado Porque literalmente No sirve Para mucho No O sea A mí Estas decían Hacer un nudo De scout Se le daba Mejor a Magda Lo de hacer Nudo O sea También te digo Cosas de manos Magda Bueno Pero si Con un poco de Con un poco de Cuidado Y eso Podéis bajar Todos Y gracias Al muro De piedra Que ha hecho Gertruda Podéis pasar A la A la puerta ¿Veis de hecho Que la puerta Al otro lado En cuanto Acercáis Bueno Algo de luz Porque Drup Creo que No ves En la oscuridad Es una gran pregunta Que conozco Perfectamente La respuesta Y te lo voy a decir De memoria Y no estoy mirando Para nada Sí que tengo Visión en la oscuridad Vale Bueno Yo tendré por ahí Mi hueso Con luz El hueso Todos veis que Más allá de la puerta Hay como Como un estrecho pasadizo Todavía ¿Veis de la misma De la misma Piedra que tenéis A vuestro alrededor Hay un estrecho pasadizo Que parece Después Llevar hacia abajo Como que va En descenso Vale Vale ¿Preferís seguir aquí Porque la hemos encontrado después? ¿Os da más confianza esto? No sé Dínoslo tú A mí me da igual Bueno a ver Ya estamos aquí O sea Aquí el chaval Este casi se mata Por venir hasta acá O sea No sé No sé Yagardes Focus Por favor O sea Un segundo Murmuro mientras anoto Poner las trampas Más mortales En sitios más escondidos Empiezas a sonar un poco A mala persona Aves ¿Eh? No Cosas mías Es que chaval es tonto Madre mía ¿Pero tú trabajas para Para el programa? No ¿Por qué dirías De tontería? Claro que no Podemos ver lo que tienes Había notado No ¿Por qué? Claro que no Son cosas mías Vamos a seguir Vamos a seguir Y si esto Estás tomando notas De nosotros Si quieres Te lo firmo Entre otras cosas Claro Si querías un autógrafo Me lo hubieras pedido Pero no vayas ahí Escribiendo Cosas Le tiendo Tiendo la libreta ¿Lo harías? Sí, claro Se lo tiendo Le saco así Le firmo y hago Tengo por culo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vuela Vuela al otro lado Del Del Foso Voy Voy a por la libreta Nunca conozcas a tus ídolos ¡Corre, Miyawai! ¡Corre! ¿Puedo llegar antes? ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, probablemente sí Porque eres bastante más rápido No pensé que fuera a ser tan fácil Quitarte esa libreta ¡Madre mía! De hecho, de hecho En cuanto vas a ir a por ella Ves que antes de cogerla tú Me ha obligado Si veo que está a mi lado Intento placarla Intento Tiradme los dos de su iniciativa ¡Cresca! 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 Un tremendo e increíble 9 20 ¡Bueno! No te da tiempo Cuando vas a ir a Cuando vas a ir a La ves La ves como un Una Bola de pelo Hace Y en cuanto la vuelves a ver Ya tiene la libreta en la mano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Todos somos amigos aquí Bueno Vamos a calmarnos ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Es repartir una hoja? Una para cada uno No, no hace tanta falta No hace tanta falta Yo os lo leo si queréis Luego cuando seamos amigos Nos juntamos a una hoguera Os cuento cosas Y... Pero... Voy a... Intento cojérsela ¿Te vas a dejar? No ¿Cómo estáis distribuidos? Así por curiosidad ¿Qué? ¿Cómo estáis situados ahora mismo? Vale Están al otro lado del foso El foso tiene 10 pies Así que estarán como a unos 10 pies de vosotros Vale, pero están como ellos dos en un lado Y nosotros en otro Vosotros habéis... Si no recuerdo mal Habéis entrado en el... En el... Conducto En el... En la puerta Entonces ellos están 10 pies más adelante Porque ha tirado el... El... La libreta Hacia el otro lado del foso Básicamente es para ver si puedo hacer Entangle Y... Atrapárselo a... A Deys Ten cuidado con lo de concentración Mira a ver si es concentración Si no Se va a ir La esta Y ellos caen a los pinchos No, no, no Pero por eso que... Lo que quiero saber también De cómo estamos situados Es si hay alguien sobre la zona de los pinchos Ellos están... Están andando en la zona En... En... En el muro que has creado Están encima del muro Que espero que dure más de un minuto Porque si no Se va a acabar ya ¿Cuánto dura? Sí, sí 10 minutos Ok, ok Vale La abro Empiezo Querido diario A gritos, eh Querido diario Hoy Julián me ha mirado No, está bien Cierro Si vas a intentar cogerle Hacerme Tiradas de destreza Uno contra el otro O sea Tirad de destreza Enfrentadas También Dieciséis ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho? No se te ha escuchado Diecisiete Vale En una de estas Querido diario Y el momento en el que cierras Te hace Y te la quitas de las manos Ni siquiera ponía eso Ya ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero qué estás ocultando? ¿Por qué es tan secreto eso? ¿Por qué tienes que tomar? Invoco Invoco la mano de mago Y me la pongo encima del pecho Sobre la libreta Apuntes sobre cosas Como Mazmorras ¿Cómo? ¿Mazmorras? ¿Sí? ¿Podemos seguir con la que estamos? ¿Qué nos preocupa? ¿No está asafilado Todo el sindicato, no? Uff No, sindicatos Estamos en el infierno ¿Pero por qué estamos Apuntes sobre la mazmorra? ¿Es para salir mejor? ¿Por qué querrías salir? ¿Querrías salir vosotros? A mí Yo mientras más dure mejor Más cosas ¿Pero por qué? No lo entiendo ¿Por qué tanto interés? Pues porque estás apuntando cosas de nosotros Chato Como el color de los ojos, por ejemplo Bueno, pero es que es muy bonito De hecho De hecho algún ¿Has visto que bien le sientan los pantalones? Mira qué culo le hacen Pues deberías verme sin ellos Como quieras No, pero No era una oferta Bueno, perdón Es que no 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 se extraña energía sexual Yo no Yo no soy Seguro que no Bueno, vámonos Hay unos golpecitos así Con mi símbolo sagrado A Julián ¿Seguro que no quieres probarlo? Quita, hombre Quita A mí su nombre Ponga cerca Crega al diablo Tecnicamente es cierto Penes Únicos e intransferibles Y me di la vuelta Y yo Vámonos Mira, me llamo Porque él quiere Vamos Bueno, pero en serio ¿No estás participando en el concurso como nosotros? Como en el concurso sí Técnicamente Como vosotros técnicamente No Pero somos todos compañeros Somos un equipo Ahora Una vez las barreras se pasan Ya está Somos un equipo Y hay que trabajar Como un equipo Hacia adelante Somos un equipo De verdad Pero Entonces Si no quieres salir ¿Qué quieres? ¿Qué consigues tú de todo esto? ¿Por qué te vas a meter En una mazmorra como esta? Si fuese otro tipo de mazmorra Lo entendería Pero esto ¿Por qué hay tantas preguntas hoy? ¿Qué os pasa? Por trabajo Porque como todos Estamos aquí haciendo un trabajo Y el nuestro es sobrevivir El vuestro técnicamente Yo tengo dos Pero técnicamente también es eso ¿Por qué no seguimos Y dejamos las preguntitas ¿Cuál es tu otro trabajo? Seducirte Ah, bueno Pues ¿Cuál es tu tercer trabajo? Tengo muchos trabajos Tampoco descartes Ya sé todavía Que ya hemos vivido Muchas cosas juntos No te vayas del tema No me consta ¿Cuál es tu trabajo? ¿Trabajas aquí en el abismo? Ahora mismo estoy haciendo Teleempleo Teletrabajo Tengo una oficina Pero ¿Por qué tanto interés hoy? Bueno Pues porque Por lo que tú dices Somos un equipo Nos interesa saber De todos Todos sabéis que yo soy Una estrella internacional Señor Miyagi Pues antes se hacía pis Gertruda Pues tiene más años Que la vida en general Y Sertrup Pues Tiene una cerda gente Háblanos de ti Sertrup que acabas de llegar Háblanos de ti No, pero ya lo sabemos todos ¿Cómo has llegado? Siempre hay algo que Queda Derrapé Expláyate Por favor No hay más Derrapé Mucho Y rodé mucho Y me maté En serio La verdad es que sí Hablanos Y ¿Cómo ¿Cómo lo viviste? Estoy muerto No lo viví Jopeades Es que eres tonto La verdad es que sí Quieres el nuevo Rick Y lo apunto El nuevo Rick Parece más verde Que el anterior Gertruda Cielo Esto ¿Esto cuánto dura? Por si Tenemos que movernos Pues diez minutillos Así que yo me daría Un poco de prisa Pues ahora Chop, chop, madafakas Vámonos Ojalá Julio Podéis ya diciendo Chop, chop, madafakas Ojalá Madre mía Y encima bilingüe Si es que lo tiene todo Pero Vamos Trilingüe Chaval Inglés Castellano Y el lenguaje del amor Podemos ir Podemos ir cotilleando Ay, sí Bueno, también tengo Una cuarta lengua Pero esa no se habla Esa solamente se usa Vamos Podemos seguir Acosando a Hades Mientras vamos caminando Podemos Jolson Cámbiame el mapa Pondes al Siguiente No sé si estoy Vale Me tengo que cambiar Que no puedo Vale, eso Lo que veis delante vuestro Ahora mismo Es un Es un pasillo Un pasillo Como el que estaba arriba Está en un Tiene una pequeña inclinación Nada más entráis Empieza a bajar Hacia abajo Y lleva hacia Hacia una Una Un arco Podéis ver al otro lado Y dentro Y al otro lado Del arco Sí que veis Veis entrar luz Debe haber Antorchas ahí dentro En la siguiente Sala o zona Porque sí que veis Veis luz Veis un suelo Además de madera Es lo que veis Ahora sí Desde arriba Hacia abajo O sea El pasillo Por el que estamos Bajando Es todo de piedra Pero a partir del arco Es de madera Es madera Para nada sospechoso Y eso ¿Qué queréis hacer? Drupi amigo Dime Guíanos Tú que pareces Un natural explorador Bonnie Queda aquí un momento Con el señor Churches Por supuesto Deja ponir el hombro De hecho Johnson Cuando puedas Ponme un pajarito Algo O hazla pequeñita O algo Bueno sí Continúa Para adelante Para adelante Para adelante Y me voy a llevar Del brazo Me voy a llevar a Hades En plan Colega Espera Con así Te refieres Alrededor de la cintura Claro De las nalgas No, no Las nalgas Ok Dime Dime ¿Te encuentras bien? ¿Te pasa algo? ¿Te has hecho Te has hecho Mucho daño Antes A ver A ver He tenido días mejores Tampoco estoy Aquí Muerto Bueno Sí Pero Puedo curarte Un poco Si te parece bien Va a cambiar De música Es más bueno Magda Llevamos Tiempo juntos Pobrecito No ha superado La muerte De su Novia Oh no Tranquila Me acuerdo Ahí también Me apuñalaba Trudad Vamos Ya Juntos Sin tiempo Le señalo Una de las costillas Soy paladín Puedo curarte yo Espera Mira Poder De fedora Sana Sanita Ya está Como nuevo Cuando hace eso Intento Absolutamente Nada Cuando hace eso Intento Curarle Yo Sin que se vea Ah vale Yo me acerco Me acerco a Aves Le digo La saliva De animal Ayuda Y le cojo la mano Y le escupo ¿Quieres piscina En tu casa No igual Entiendo que La pasividad La agresividad Es un poco Exagerada En ti Pero Es probable Que la saliva De animal Es el motivo Por el que Muchos acaban En el infierno Me Le voy a tirar Un Pure Wounds Sin que se note Contra lo posible Vale Bueno Tienes que tocarle Pero le tocas Si puedes Si pero En plan Así Una palmadita Vale Pues curate 13 puntos de vida No 14 Vale Aves Eso Notas un poquitín Un toque por atrás Pero sobre todo El toque De la manita fría Del goblin En tu cuerpo Y del escupitajo Aparentemente Ha funcionado Y Te estás curando No sabes Cuál de las dos Han sido No sé Cuál es la Si es la combinación Que es lo A mí me vale Yo si quieres Tengo un bote Y te lo llevas Salivo mucho Con la Ode Bebé Y tal Vamos a dejarlo Para un momento Para un momento Necesario Si ya estoy Ya te arrepentirás Ya lo he hecho Desde que entré Hala Vámonos de aventura Y levito Me lo llevo agarrado De la pierna Ahora es mucho más fácil Arrastrarle Porque no tiene inercia Así que haces así Además me imagino De hecho Toda la mano en el culo Así Murmuro mientras escribo El Goblin sabe improvisar Pero creo que me está tocando El culo de más Vale ¿Queréis pasar a la siguiente sala? ¿Puedes ver? O si queréis asomaros Sí Yo voy a esperar Que se asomen ellos Van ellos delante primero Por eso le estoy preguntando Al Goblin Voy a intentar Voy a intentar Pasar al otro lado Al otro lado Del pasillo A Hades Como si fuera un globo En plan Y ponerlo al otro lado Vale Hades Te mete Te mete en la sala Así Haces Te mete en la sala Vale ¿Veis que es una Puedes ponerles en el mapa Juan Es una sala Grande Es prácticamente tan grande Como era la capilla antes En la que estuviste Anteriormente Lo primero Y que más te llama la atención Son seis enormes calderos Que están llenos Hasta rebosar De huesos De diversos Orígenes Desconocidos De todo tipo Calaveras Fémures Etcétera Que rebosan De esos enormes calderos Y se sitúa Estos calderos Se sitúan Contra las paredes De la habitación La habitación Se encuentra Todas Las paredes Las paredes Se encuentran decoradas Con cuadros De escenas De batallas Contra enormes bestias Cacerías Etcétera Y hay trofeos De caza Que os observan Desde Bueno Que os observan O sea No están girándose Hacia vosotros Están quietos Pero os sentís Como una presencia Observándose Desde las paredes En la pared opuesta A donde has entrado Hay un gran cofre De madera Con decorados dorados Que se sitúa Detrás De una simple Tumba de piedra Sobre ese cofre En la pared Hay colgado Un gran escudo De bronce Que es lo suficientemente Grande Para que puedas ver Grabado Desde esta distancia La imagen De un cazador Humanoide Parece Con En plan La pose De lanzar Lanzar algo Lanzar una lanza El suelo Es de madera Parece como eso Como un suelo De una cabaña Las paredes También son de madera Y O sea Todas El suelo Las paredes Y el techo Son de Como si fuera una cabaña Y eso Más o menos Es lo que veis Voy a poner También Si vosotros Si os asomáis Podéis ver Más o menos Lo mismo No ha pasado Nada Cuando ha entrado No se la ha comido Nadie Que siempre estás ahí De verdad Ni que hubiera pasado Nunca nada Chicos Le voy a tapar Los ojos Al pajarito Bonnie Para que no vea Los trofeos Yo hago así Los calderos Tienen Además de huesos ¿Tienen líquido? O Solo hay huesos Y ya está ¿Te acercas a huesos? Voy a mirar uno Voy un momento A hacer el goblin De baño Bien Jertura de momento Se queda en la puerta Vengo ahora Ok vale Cago una leche Me tengo esto Súper Y me desconcentro A mí misma No puedo escuchar Música Y pensar a la vez Vale Te vas O sea Si te acercas Sin tocar nada Ves eso Ves un montón De huesos Por todas partes Que están como Reposando Si quieres Meter la mano O alguna cosa Para ver si hay líquido Dentro Puedes Te quedan Grandios Vas a tener Que saltar Para ganarte Voy a coger De la pierna A Hades Y voy a hacer Y que se le dice Como si fuera curling Drup ¿Cómo has familiarizado Estás con las mazmorras? Apañado Vale Hades Apunto Cero Te chocas Contra Contra El Caldero Y tocas De hecho se empiezan a caer Un poco Algunos Algunos huesos Que estaban encima Lo que puedes ver Es huesos Y huesos ¿En cuál estoy? Al cual te han mandado Moveros Por favor Mover vuestros toques Que no lo estáis haciendo Y mi mano se pone Al cual Al cual has mandado Ese o el otro Al de la derecha Vale Vale Doy con las patas Un poco atrás Para retirarme Del ¡Ay sopa! ¿Qué me parece? ¿Qué líquido parece? No, no parecía Que hubiera líquido Solo has visto huesos Y huesos Es como si estuviera Completamente lleno De huesos A esta derecha Si hay algo de líquido Más abajo No lo has podido ver Detectar magia Vale Utilizas detectar magia Detectas magia Los calderos Revelan un aura De conjuración Y ¿Cuál es tu rango? Por ahora Creo que era Treinta pies ¿Puede ser? Ahora te digo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ay no me estoy acordando De De Remolín Ahora que lo voy a decir Treinta pies Lo iba a preguntar Ahora mismo Que si Remolín Está ahí Está Está ahí Dejándose hacer vuestras cosas Treinta pies En treinta pies Todavía no O sea Sabes que Hay partes De la De la sala Del otro lado Que no está llegando Tu aura Por ahora Solo notas eso Que las calderos Son más O sea Dan un aura De conjuración Vale Vale El resto ¿Qué quiere hacer Mientras ellos Están ahí Tocando cosas? Yo quiero entrar Y darme Así como La putivuelta Alrededor de todos Los trofeos En plan Para ver si Como cuando vas al museo Y te quedas mirando En ese cuadro En plan ¿Me está mirando A mi Jesucristo? ¿O no me está mirando A mi Jesucristo? Así Pero con los trofeos De los anillos Vale Tírame Percepciones Antes de que vea Tocar a nadie Les digo Gracias Percepción Me has dicho Sí Tienen magia De conjuración ¿Qué? Veinticinco Veinticinco Vale Haciendo un poco así No es que Veintisiete Estaba mirando Performance Haciendo un poco así Y fijándote Muy 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 fuerte Te da la impresión Y estás bastante Completamente Totalmente seguro De que son Trofeos inertes Que no te están Siguiendo Ni nada No parece Que tengan Nada más Que una cabeza De un ser Cavado en la pared Las alfombras De uso Esas que hay En el suelo También Son pieles De otro tipo De criatura Con esa misma Te podrías dar cuenta También que no Es decoración Ok Vale Miaugi Y Gertruda ¿Queréis hacer algo? Sí Yo quiero Tirar a ver Si hay algo El cofre Has dicho que hay delante Sin tocar nada Solo Mirar así ¿Quieres mirar O sea Mirar el cofre Desde afuera? Sí Sí Si no tocar Vale Tírame Percepción Y acércate Con el toque Por favor Sí Veinte Vale Con un veinte Ves El cofre Eso es de Madera Está muy bien hecho Está muy bien tallado Parece casi como Una sola Una sola talla No está O sea Talla única Eso Sí exactamente Talla única Una sola pieza Con incrustaciones Incrustaciones doradas Está Muy bonito Te da la impresión Tiene como Una abertura Pero no tiene Como llave Ni nada Te da la impresión De que no está cerrado Con llave Ni nada Por el estilo Es muy probable Que se pueda abrir Sin más Y eso es lo que Del cofre Es lo que ves Gertruda ¿Quieres hacer algo? No te oigo Creo que estás muteada Sí Me he perdido Algo así Muy importante Los calderos Los calderos Dan Aura mágica Ha estado Los calderos Sí que Sí que Había dicho Que están Completamente Cubiertos De huesos Rebosando Se han acercado A ellos Nos han tocado Y eso Y ha detectado magia Y tiene magia De conjuración Han estado Mirando Julián Los trofeos Y la decoración Alrededor Y bueno Pues A partir de eso Nada más Todos estos huesos Que vemos en el mapa Que están tirados por ahí En el suelo Están también En la sala Sí sí O sea Está Los calderos Están Hasta arriba De huesos Y están rebosantes De huesos Hay huesos también Por el suelo Alrededor de los calderos Son humanoides Los calaveres Estos Sí Tiene Tiene Pinta Así por encima Veis huesos Que os suenan En plan Largos Pequeños Algunas Algunas Costillas Veis Algunos Cráneos Hay algunos cráneos Que tienen pues Cuernos Alguna vez O así Pero de distintas formas Y eso Pero son prácticamente Todos Como humanoides Vale Pues me voy a acercar Ades Ades os ha dicho ya Sí que habías dicho En voz alta Que era Que había Sí Vale O sea que lo sabéis tú Me voy a acercar Más o menos Hasta donde está Mi Aoki Y Voy a mirar Así debajo De Debajo de Debajo de las Alfombras A ver si veo algo raro Las alfombras También había Bueno Mirad un poco Las alfombras Parecen Son Pieles De Grandes bestias Que de hecho Son Muy raras No habéis visto Nunca Bestias así Pero parecen Simplemente De hecho Te lo podría decir Julián Si te ve mirándolo Parecen simplemente Decoración Es una piel Curtida De hecho Ha sido tratada Y todo eso Y es De corazón La voy a apartar Un poco Para ver si hay algo Debajo Ah vale No si la apartas No te Me haría tirar nada Porque Hay más suelo Es madera No hay nada Debajo Ok Has dicho que había Cuadros ¿Verdad? Eh sí Sí había Hay cuadros De escenas De De peleas De De cacerías Sobre todo Si de Luchas Contra Seres De hecho Hay una Hay una de las criaturas Que hay una de las De las Imágenes del cuadro Que encaja Con la Con la criatura Que es la alfombra O sea Parecen escenas de casa Vale Voy a empezar a clavar la lanza En cada cuadro Uno a uno En plan Vale Veis como Va haciendo Va clavando Cuando clavas Se rompe Como Clavas contra Notas La pared Después detrás Del Del cuadro Que se rompe Por ahora No Pasa nada más Que se Vosotros veis Como va clavando Odio el arte El voz final Es un Guardia De De un museo Guard Jajajaj Jajaja Ah Ok Lo hago Vale Me están diciendo Por el pinganillo Que tenemos un pequeño Problema técnico Así que tenemos que cortar Treinta segunditos Un minuto Esperad un momento Y volvemos Vale